Mi jefa es enfermera, entonces imagínate, como del pinche pedo, güey, que tenía así como aquí. Yo sabía que tenía que ocultarlo, güey. Sí, 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 claro. Porque iba a ser un desmadre. Y si te hizo un pedo de la vida, güey. No, gacho, me tuve que ir de la casa, cara. ¿Por la perfugüe? No, mamba. Pues es que mira, yo por ejemplo, pues a mis jefes son separados, ¿no? Ajá. Entonces dije, güey, pues ¿qué hago, güey? Mi jefa se me está poniendo bien al pedo, así como por eso yo ahorré seis meses, güey. Porque digo, de tres pesos en tres pesos, pues me quedaba a veces sin tragar ni nada, ¿no? Entonces decía, pues ni pedo, ¿no? Como a los seis meses fue cuando eran 160 pesos para la perforación con todo y tu joyería. No, mamba. Todavía me acuerdo, carnal. Y pues me trae un chingo y dije, no, me costó un chingo de no tragar en los recesos. Como para que ahora en día mi jefa, güey, me quiera que ir a la perforación, ¿no? Y fue justamente ese pedo. Me fui de la casa, me fui con mi jefe, güey. Y pues ahí mi jefe, ya sabes, el solapador, no hay pedo. Sí, te agarró la onda. Yo voy a hablar con tu mamá, no te preocupes, todo bien. Pero, carnal, pues. Y eso obviamente, pues, es como el tatuaje, ¿no? O sea, que te tatúas uno y ya después como que andas buscando huequitos donde cabe otro, ¿no? Fíjate que, la neta, yo lo vi así como con mi jefa. Y le dije, es que la neta, me gusta a mí bastante. Me gustó cómo me quedó la perforación. Me gustó así como que está onda. Le dije, ¿qué onda, no? O sea, quiero hablártelo así como ya que tú me dices permiso, pues acompáñame porque quiero hacerme más. Me agrada, ¿no? Ajá. Y no, pues mi jefa es como de, chale, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué hice mal, no? Se me dice, ¿qué hice mal? ¿Qué necesitas, no? Ya sabes, pues tienes así como, estamos bien así como que contigo. Dije, no es de que necesite nada, sino yo me siento completo. Yo le decía, es como tú, ¿no? Como cuando te arreglas tu pelo, ¿no? Cuando te pintas, te maquillas o te pintas las uñas. Es una modificación corporal porque no es natural, carnal, ¿no? Ah, huevos, sí. Entonces, a eso yo voy a decir como de, tú te arreglas, ¿no? Porque tú sabes, así como, eso es una modificación también. El cortarse el pelo o el dejarse así como, la verdad. Ya modificas así como que tú, la manera de ser natural. Entonces, ya estás modificando algo que es natural, ¿no? Entonces, yo digo, tú te sientes atractiva pidiendo las uñas, pidiendo guapa, ¿no? Yo me siento bien teniendo un tatuaje o teniendo una perforación. Solamente entiéndeme, ¿no? Sí, eso para ti es estético. Para mí, sí. Ajá, claro, 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 claro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo hablaba como... No, y es una buena comparativa. O sea, no lo había yo visto así, pero sí, claro. Sí, es como todo, ¿no? La verdad, o sea, todos nos sentimos a lo mejor con unos zapatos, con un cierto pantalón, ¿no? Y es eso, ¿no, carnal? O sea, la verdad. No manches, qué chingón. Y se tiene que estudiar algo para... O sea, para empezar a cortar, a insertar cosas en el miembro, güey. Bueno, mira, sí se tendría que estudiar como bastantes cosas para ser sincero, ¿no? La anatomía, huevo, ¿no? Simón, principalmente, ¿no? Pero, o sea, bueno, yo afortunadamente estudié enfermería. Ajá. Y a mí me ayudó como bastante así como el acercarme como a ese tipo de ondas, ¿no? Pero creo que no lo experimentas hasta que no lo vives como en carne propia, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy en día hago, las practico como en mí mismo, ¿no? ¡Oh, mames! Entonces, desde ahí así como... ¿Tú solito te las hiciste? Algunas cosas sí. O algunas se las tuvo que ser otro valedor. Algunas cosas sí, y otras cosas me las hicieron otros compas, ¿no? Porque, pues, es difícil también controlar como el dolor mismo que tú te causas, ¿no? Porque, imagínate, perforas un peso, ¿no? En lo que te lo estás perforando como que lo sacas tantito, pero ya no le das. Entonces, no puedes controlar como tu dolor que tú mismo te provocas, ¿no? Claro. No lo puedes hacer como... A lo mejor tú me dices, hey, perforame así como la ceja. Digo, cámara, no me va a importar lo que tú digas. O sea, pum, yo lo hago así como de una sola intención. Pero si tú lo haces tú solo, entonces, no, me duele, me duele. Lo saco tantito. Bueno, a ver, ya vamos a darle. Ah, claro. Ese es el pedo, ¿no?